Buenas tardes, hoy 18 de abril del año 2021, vamos a hacer unas comparaciones y unos análisis que tienen que ver con la historia, la literatura y la realidad venezolana. Quiero hacer énfasis y mención en el libro Don Quijote de la Mancha. ¿Y por qué? Porque yo me centro en unos personajes que me llaman mucho la atención. Yo describo a Don Quijote, al Don Quijote de la Mancha, como una persona soñadora, aventurera, creándose realidades en cuanto a conseguirse enemigos. Esos gigantes que eran los bolinos de viento, esos viajes que hacían, siempre buscando la confrontación, siempre buscando la pelea. Y había un Sancho Panza, que era la persona que lo asistía a él, a Don Quijote, que asistía a Don Quijote, Sancho Panza. No sé si llamarlo sirviente, fiel compañero de aventuras, amigo, lo que sea, mayordomo, yo no sé. No sé cuál es la palabra, pero se veía como en cierta forma obligado a seguir a su patrón, a su líder, Don Quijote, en esa aventura, en esos mitos, en esas luchas, buscando esas conquistas, de esos imposibles que se manejaban en la mente de Don Quijote. ¿Por qué yo lo comparo con la realidad venezolana? Porque mientras nosotros no tengamos la madurez política suficiente, no vamos a poder discernir bien entre qué líderes o qué gobernantes nos conviene y qué líderes, vamos a llamarlo así, valga la redundancia, o gobernantes no nos conviene. Si existe ese tipo de político que trabaja activar la emoción, como mover la energía en ese sentido, hablando de forma drástica de cambios y transformaciones a corto plazo, buscando confrontación con un enemigo altamente superior, duden de ese tipo de personaje o de ese tipo de política. esos políticos que ofrecen las maduras de manera inmediata, es decir, resultados a corto plazo, basándose en un modelo, en un sistema que prácticamente es como una implantación proveniente del exterior, no es propio de un modelo venezolano, de esos antecesores, históricos, hablando de héroes, de independencia y cosas así. ¿Por qué? Porque en cierta forma esos héroes, esos pensadores, tuvieron vida y acción en otro tiempo, en otra época, en otra realidad. Entonces tratar de colocar o llamar un ideal político basado en el pasado o buscando aventuras pasando la frontera a nivel del exterior, reuniéndose en el exterior, reuniéndose en cumbre, cosas así por el estilo, buscándose como bloques ideológicos y cosas así. Eso tiende al despeñadero y al fracaso, porque en el fondo de esas personas no hay preparación, no son estadistas, no son gerentes, son improvisadores que no se apoyan en esos científicos, tanto de la economía como del acontecer social, como a nivel de ingeniería, acontecer social, la parte agrícola, la parte de salud. Son personas que quieren tener los tentáculos en todo, abarcarlo todo y manejar los recursos de ese país, de ese gobierno, represados en ellos, centralizado, monopolizado, con un estado paternalista, duden de ese tipo de personas. ¿Qué necesitamos para que nuestro país salga del problema que está inmerso? En primer lugar, no debemos hacer nosotros diferencias en cuanto a ideologías, en cuanto a que en el acontecer histórico, vamos a suponer, tal país nos explotó y nos sometió, nosotros debemos hacer nosotros responsables por la gente que vive dentro de nuestro propio país, es decir, nosotros como venezolanos, por supuesto, me refiero a eso. Y pienso de que Venezuela merece mi país y cualquier país latinoamericano o aquellas personas que estén viendo este video, donde estén, en cualquier parte del mundo. Nosotros merecemos una actividad política, una representación política que en verdad sea funcional. No segregue, no se pare, no discrimine sectores tan importantes del acontecer nacional, como el sector privado, sector internacional, que no clasifique lo que están conmigo y lo que están en mi contra. No es así. Que no sea un estado gigante inmiscuido en todas las cosas, porque quieren controlarlo todo. No es así, no es así. Vamos a procurar más bien, más que creer en un Mesías, que nos pueda pintar colores, flores, una gran cantidad de cosas. Y un enemigo en común, que vamos a ser un sistema, que es en pro del pueblo. Lo que es en pro del pueblo, estimados amigos que están viendo este video, son aquellos que coloquen el sector privado, la iniciativa privada, como en primer lugar. El sector privado no es que sea malo, como lo pueda pintar este gobierno. no, todo lo contrario. El sector privado trae inversión, proporciona calidad de vida, fuentes de trabajo, desarrollo, avanza en todos los aspectos. no significa que tenemos que privatizar todo, no es así. No es así. No se le puede entregar el país a un sector privado que no esté regulado, condicionado en leyes. pero tampoco puede haber un estado, un estado, que, relegue, aparte del sector privado. si nosotros necesitamos fuentes de trabajo, creación de riqueza, aumento del producto interno bruto, el PIB, producto interno bruto, que aumente la producción de bienes y servicios, que exista desarrollo en cada estado, población, municipio de nuestro país. Debemos trabajar con una gran familia, hermanados todos, todos, produciendo con entusiasmo por amor a nuestra tierra, por amor a Venezuela. Que ese sueño, el famoso sueño americano de salir de nuestro país buscando futuro en otras latitudes, con otras personas, con otras gentes, tanto en el norte o en el sur. Dejar nuestra cultura, dejar nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Compañeros, amigos, que están viendo este video, yo sostengo firmemente que tiene que haber una multiplicación de líderes por todo el país, verdaderos gobernantes de sus estados y de los municipios correspondientes, no prometan los impuestos en caso de los alcaldes y exprimir a la población con esas exageraciones, no es así. Hablo, desarrollo, calidad de vida, mejora de los servicios públicos, fuentes de trabajo, recreación, distracción, hablo de un bienestar tanto espiritual, mental, humano, físico, a nivel familiar, sociedad, una sociedad más sana, equilibrada, a eso es que me refiero. No tuviéramos tantos problemas en la frontera si lo que llamaba este gobierno en esos años el desarrollo endógeno se hubiera dado tal cual como se tenía pensado, pero no se le hizo seguimiento y no hubo una buena planificación urbana donde hubiera mayor desarrollo para esos estados, para esos municipios, perdón, si es una tierra costera de playa, desarrollemos la la pesca, todo lo que tenga que ver con eso, turismo, si es la montaña, turismo, la belleza natural, Venezuela lo tiene todo, si es frontera y hay buenos pastos, ganadería, pero un desarrollo que no tiene las tierras solas, sino que la gente se sienta a gusto de su hábito, que estén conformes y contentos tanto con su sector privado, fuentes de trabajo, buenos sueldos, buena producción, bienes de de consumo y con su gobernante, tanto el sector privado como el consumo gobernante, un mayor desarrollo, pero eso lleva tiempo, eso es un trabajo en conjunto que se va haciendo, tanto a nivel educativo, a nivel económico, a nivel de planes de inversión, hay que transformar las leyes, definitivamente hay que cambiar las leyes, eso se trata, no se trata de un gobierno que delega a una comuna, un consejo comunal, que para unas determinadas funciones, qué bonito que en asamblea la gente tenga recursos y potestad de ese municipio, de esa alcaldía, para ser participantes activos de los proyectos que se puedan entregar y desarrollarlos en todos los aspectos de la sociedad, tanto a nivel productivo, a nivel de urbanismo, a nivel de agricultura, lo que venga, si no nos convirtamos en un país donde predominan los profesionales, pero que no ganan lo suficiente, sin trabajo, sin empleo, ganando muy por debajo de lo que ellos necesitan para mantener sus familias y una buena calidad de vida. Entonces, como empecé al principio del video con lo que yo hablaba de un Don Quijote y un Sancho Panza, nosotros somos el Sancho Panza, que vamos en ese viaje con el Don Quijote, soñando, viajando, bueno, busquemos estadistas, busquemos alguien que nos presente un sistema político, económico, ideal para conducir este país bien bien disciplinado, bien organizado por etapas, por miren, una planificación semanal, mensual, en las distintas áreas vamos a hacer esto a nivel mensual, tenemos que cumplir estas metas, estos objetivos, y todo tiene que estar relacionado, hay que trabajar mucho, y no creer tanto en gritos, en alaracas, y consignas, ni en color político, ni en caravanas, ni marchas, manos, cuando iremos nosotros todos a madurar, yo sigo sosteniendo que un estado federal descentralizado, con una moneda fuerte, internacional, yo sigo sosteniendo que hay que dolarizar en todos los aspectos, en todos los sentidos, Ecuador lo hizo hace mucho tiempo, creó un estado federal, próspero y desarrollo, eso es lo que pienso yo, y no me cansaré de decirlo, no me cansaré de decirlo, entonces no creamos en esos soñadores que nos ofrecen esos castillos de arena, como si de pronto la solución sería lo más fácil y sencillo, ir a la mesa de votación y votar por fulano, que nos prometió esas cosas, yo me estoy recordando en este momento si lo consiguiera, un un escrito muy interesante que tiene que ver con la situación país, es decir, es decir, cómo están los sueldos y salarios todos deprimidos, si lo llevo a conseguir, sería interesante, vamos a decirlo, el pacto por aquí, no lo tengo a mano en este momento, no lo tengo a mano, pero te habla de grandes injusticias que existen, de grandes injusticias que se dan, de que si por ejemplo cómo es posible que un médico, un profesor, un ingeniero, te gane por ejemplo 10 dólares y de pronto un político que de pronto no se ha partido el lomo trabajando ni estudiando y se ha quemado las pestañas, te gane muy por encima de aquellos que salen a trabajar el día a día, a meterle el pecho por la sociedad, por sus familias, en salud, en educación, en la construcción, cosas así por el estilo. Entonces, recapitulando todo, sugiero no dejarnos arrastrar por las emociones, por las emociones hay el efecto manada, decir que aquellos que decían adecuos es adecuos hasta que se muera, ¿por qué? ¿por qué? Y si de pronto un determinado tiempo y época ser de acción democrática no me conviene ya ni a mí ni a mi país, o por ejemplo consignas como decía Chávez vive, la patria sigue, ¿por qué? ¿por qué? Si yo veo que el rumbo que se va tomando no es el no es el que en verdad Venezuela necesita, no tengo que estar incondicional al lado de ese Don Quijote, de ese Don Quijote siendo nosotros Sancho Panza, nosotros queremos un profesionalismo de altura con mucha responsabilidad y capacidad a nivel de en todos los ámbitos de gobierno que existen en Venezuela, si hablamos de fuerzas armadas, si hablamos de salud, si hablamos de educación, todas las áreas, y eso es lo que yo estoy diciendo, no se coloquen una venda en los ojos ni se conviertan en borregos, sean analíticos, tengan los pies firmes sobre la tierra y no se dejen arrastrar por una emoción que nos causa adrenalina, ir a gritar leales siempre, traidores nunca, ¿a qué llamas tu traidor? ¿a qué llamas tu lealtad? ser Sancho Panza, y en qué forma me convierto yo en traidor si yo tengo un pensamiento crítico, propio, en cuanto a la realidad que estamos viviendo. Si yo viera que el gobierno está tomando medidas, no correctivos importantes que nos ayudara a salir de esta crisis, no más rencillas a nivel internacional y juntos pudiéramos salir a flote sin tanto divisionismo, sin tanto conflicto de interés yo podría decir abiertamente, públicamente, bueno, perfecto, me van haciendo bien, pero a mí no me convence ni gobierno ni oposición, la oposición me tiene totalmente no es decepcionado la palabra, indignado, indignado, porque aquellos que no se miden en las urnes electorales o siguen lineamientos internacionales para no, para restarle confianza al voto, al sufragio, son demócratas, están esperando una tragedia o un estallido o una cosa así, estoy de acuerdo con ese tipo de personas entonces hay más que esas confiscaciones de bienes y de cuentas del exterior ellos no van a rendir cuenta y qué beneficio tuvimos de todo eso no era más fácil para todos los venezolanos que participaran activamente como debe ser en todo tipo de elecciones buscando ganar espacio tanto a nivel de alcaldía de gobernación y de presidencia de la república no era mejor que esas conspiraciones internacionales los abstencionistas tarde o temprano tendrán que ceder ante una mayoría que ya dirá está bueno ya tenemos que buscar proyectos científicos sociales que den participación a los mejores a los más capaces que puedan salvar la realidad venezolana yo insisto en que no soy centralista bajo ninguna circunstancia republicano tampoco porque la realidad por ejemplo del estado falcón es muy diferente por ejemplo al estado bolívar si tú llevas a alguien que ha vivido toda su vida por ejemplo en el estado falcón a que gobierne en el estado bolívar y buscas a alguien o personas del estado bolívar y lo llevas al estado falcón para que gobiernen ahí no lo harían igual que los propios nativos de esas tierras no lo van a hacer igual nunca yo sigo creyendo firmemente un estado un estado un estado federal bien organizado apoyando a sus empresarios apoyando a su sector privado el sector privado tiene que ser la niña de los ojos de cada estado de cada municipio son los que proporcionan fuentes de trabajo y si no estás de acuerdo con ese sector privado crea otro pero no tienes ni que expropiarlo ni exterminarlo ni desaparecerlo ni extinguirlo no tienes que eliminarlo ni sacarlo del juego ni robarle sus activos ni sus bienes si no estás de acuerdo con ese sector privado vamos a buscar otras otras alternativas pero no tienes que destruir al sector privado como tal si hay algunas cosas que de pronto no nos convienen por ejemplo del de esos países que son industrializados nosotros ejerciendo nuestra soberanía nacional pudiéramos pudiéramos tomar decisiones importantes que vayan en pro de los intereses de todos los venezolanos pero yo irme a viajar por el mundo y a regalar plata o hacer préstamos o llevar petróleo a otros países sea en el Caribe sea en Sudamérica sea en cualquier parte del mundo y de pronto esos negocios o esos convenios internacionales nosotros nos salimos favorecidos como país como nación como pueblo como puedo estar yo de acuerdo con algo así por esa razón es que tanto el sector eléctrico como el sector de salud por el transporte de PDVSA la producción de gasolina de gasoil por eso que me han mervado tanto todas esas empresas públicas que antevej tengamos conciencia política conciencia ciudadana conciencia social tengamos altura y no nos dejemos cautivar por el que habla más duro por el que grita más fuerte por el que nos dice yo si veo traición fíjense en aquel líder que de pronto llegó con los votos al poder por la voluntad popular y luego a mitad del camino da un giro de timón inesperado dando prioridad a ciertos sectores internacionales que posiblemente no le convienen a este país que no conviene sino que todo lo contrario trae muchos problemas no era más fácil impulsar el desarrollo a nivel regional municipal nacional interno que andar con esa viajadera trotando a la muralla china o recorriendo el mundo o besándole la mano al papa bueno ya de ese chauvinismo de esas personas que aman ese ese tiempo temporal de cuota de poder estoy cansado de eso sepan votar analicen bien participen activamente debemos generar confianza en el sector privado apoyar el sector privado no digo que el sector privado tenga que explotar de por sí a la clase obrera trabajadora con sueldos de miseria no es así sino que queremos parte activa de inversión y generación de trabajo fuentes de empleo que nos ayuden a todos a mejorar nuestro bienestar nuestra calidad de vida como sociedad y si tal sector de pronto no da la talla bueno vamos a buscar alternativas si no cambian bueno buscaremos otras alternativas que mejoren que mejoren la situación pero no tenemos que ir a expropiar y a liquidar a estas personas eso es lo que pienso yo nada de eso de la coacción sino el diálogo la concertación nacional a eso que me refiero yo no sigamos esos don Quijote convirtiéndonos en los pasivos Sancho Panza no es así seamos líderes de acuerdo al rol que desempeñemos en cada estado en cada municipio sigo apoyando que sosteniendo que el estado federal sería lo ideal para este país lo sigo diciendo hoy mañana y por siempre gracias por acompañarme les hablo Ernesto Rondón 18 de abril del año 2021 si quieres acompañarme en estos diálogos tanto a nivel deportivo como a nivel religioso como a nivel político por favor dale un like al te lo pido por favor dale un like al video con toda humildad y sencillamente lo digo si quieres suscribirte hazlo por favor invita a otras personas que puedan ver esta posición no necesariamente tienen que estar 100% de acuerdo con todo lo que yo digo simplemente es un marco referencial que les pueda servir de guía o una luz una idea que les pueda servir para tomar decisiones tanto en el presente como en el futuro bendiciones para todos y que estén bien y nos vemos en una próxima oportunidad les hablo Ernesto Rondón que les pueda un marco